Hoy vamos a ver cómo testar la musculatura isquiotibial. Nos va a ser muy útil para problemas relacionados con la cadera o para ejercicios unipodales donde a la persona le cueste flexionar la cadera y aguantarse desde los isquios. La idea es testarlo boca abajo. Vamos a flexionar, vamos a poner el pie en flexión y desde ahí vamos a empujar desde el talón, siguiendo el paralelo con el fémur y va a aguantar ahí la persona. Recuerda que exhale, aguanta ahí. Si está débil, verás que te lo puedes llevar o simplemente empiece a hacer compensaciones con la zona lumbar. La idea es que no compense. ¿Cómo lo podemos activar? Pues vamos a encontrar dos puntitos al final de las crestas iríacas donde va a empezar el sacro y lo vamos a masajear lateralmente de forma bilateral, como te digo uno o dos minutos. También otro punto de trabajo lo vamos a encontrar en la musculatura adductora junto a donde se inserta en el glúteo. De ahí vamos a masajear más o menos unos cuatro dedos y vamos a trabajar de pie a pelvis sin apretar demasiado. Es un trabajo suave a nivel neurolinfático. Uno o dos minutitos y recuerda hacerlo bilateral. Si vuelves a testar es posible que este isquiotibial ya esté funcionando mucho mejor. Aguanta, va, mantén, relajo.